Durante el invierno, el frío provoca en las personas una disminución de las defensas, provocando cambios en nuestro organismo. Esto hace que sea más fácil padecer enfermedades como la gripe. Hoy en nuestro espacio de salud hablaremos de cómo protegernos del frío, de la mano de especialistas del Hospital de la Ribera. En este caso, el doctor Vicente Palop nos dará una serie de consejos para prevenir problemas de salud. La mejor forma de combatirlos es una buena higiene, es decir, orear aquellas habitaciones en las cuales hay pacientes que tienen estos procesos infecciosos, el lavado de las manos, esta es la mejor vacuna que hay para evitar el contagio, el utilizar pañuelos desechables, clíneas en vez de pañuelos de tela y tirarlos luego, mantenerlos en la habitación en la que están. Además de aumentar la higiene, conviene hacer comidas calientes, aumentar el consumo de agua e ingerir alimentos ricos en vitamina C. En invierno, en la época de frío, yo creo que hay que hacer unas recomendaciones especiales que es el tomar alimentos, y además son alimentos que apetecen, son alimentos calientes, sopas, caldos y luego alimentos ricos en vitamina C. Otro aspecto a tener en cuenta es la salud de la piel, que al estar expuesta al frío y la humedad puede sufrir grietas y sequedad. Para evitarlo, los expertos del Departamento de Salud de La Ribera recomiendan hidratarla. Nos tenemos que proteger principalmente del frío a nivel del cuello con bufandas, a nivel de las manos con guantes, los pies también yo creo que con calcetines que sean más gruesos y hay que tomar unas medidas importantes para que la piel no se seque más. Entonces yo creo que las cremas hidratantes en esta época del año es muy importante. Para combatir la gripe, la mejor arma es la vacunación, especialmente los grupos de riesgo. La vacuna de la gripe también tiene un papel clave en algunos grupos de personas de edad y de pacientes. En personas mayores, mayores se ha dicho de 59-60 años y también aquellas personas que tienen comorbilidad. Me estoy refiriendo a ello a personas que tienen procesos respiratorios, por ejemplo bronquíticos crónicos, insuficiencias respiratorias, enfisemas o problemas cardíacos. Gracias a los consejos ofrecidos por los médicos especialistas del Hospital de La Ribera, podremos pasar un invierno más llevadero, sabiendo cómo evitar el contagio o el modo de combatir este virus.